¿Qué tal viejitos? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hacer unas papas asadas con carne asada y un aderezo Philadelphia que le vamos a poner delicioso a estas papas asadas. Vamos a ver todo lo que vamos a ir utilizando poco a poco. Empezamos con las papitas, las vamos a poner a calentar un poquito, a cocerse en agüita caliente. Vamos a dejarlos ahí que se vayan cociendo un poquito y después en el asador vamos a terminar de cocerlas. Mientras que esto sucede vamos a ir poniendo el carboncito porque obviamente pues son asadas y aparte son con carnita asada. El hecho de ponerlas a cocer un poquito pues es para hacer el proceso un poquito más rápido. Obviamente los puedes poner con aluminio desde un principio a cocerlas a un lado de las brasas, pero obviamente pues eso se lleva más tiempo, unos 30, 40 minutos. Así el cocerla unos 10 minutitos en agua y acá nomás nos va a llevar cuestión de otros 10, 15 minutitos. Pues es un poquito más rápido de tomos. El sabor se lo terminamos dando con todo lo demás que le ponemos. Pero bueno, pues es la idea de cada quien, ¿verdad? Yo nomás estoy dando esta idea. Cada quien decide ya cómo le parece mejor. Yo nomás las cocí 10 minutos y ahorita las estoy poniendo con aluminio, precisamente para ponerlos a un lado de las brasas y que se continúen cociendo un poquito más mientras que sacamos la carne asada y lo demás que le vamos a preparar. Aquí ya colocamos las ocho papas que estamos preparando, ocho papas que pusimos alrededor de las brasas. Ahorita vamos a ir preparando lo demás como es salchicha para asada. Nunca puede faltar en una carnita asada. Cuando prendes el carbón, pues a fuerza tienen que ir las salchichas de botanita o lo puedes acompañar incluso para las papas también. Unas quesadillas con salchicha, unas quesalchichas, lo que tú quieras. Vamos a dar una vueltecita a estas salchichas y ahorita vamos a irlas sacando para que vean qué sabroso también nos queda. Miren nada más cómo va quedando esto, viejito. Ah, qué chulada. Qué sabroso huele, viejito. A nosotros nos gusta que queden doraditas, por eso los vamos a dejar alrededor de unos cinco minutos de un lado, después otros cinco minutos del otro, hasta que queden doraditas. Ya depende aquí del gusto cada quien. Aquí van a decir que hay algunos que las quieren más suavecitas, pues ahí tú le vas midiendo a tu gusto. Aquí lo importante es que a mí me gustan doraditas y por eso los dejamos bastantito a tiempo, solamente cuidando que no se nos queme por completo. Eso que se vea ahí es simplemente parte de lo que se va dorando y es darle vueltecitas para que queden bien doraditas. Ahora aquí vamos a poner la carnita asada, vamos a utilizar en esta ocasión diezmillo marinado. Ya lo hemos usado en otros videos porque es una carnita suavecita con un sabor muy delicioso por el marinado que ya trae así. Es una carne pues un tanto un poco similar a lo que es la rachera porque es parte de la falda y demás. Es un corte suave con rico sabor y pues es sabroso para taquitos o en este caso que vamos a utilizar para la carne asada. Queda muy bien, pero bueno, ya el cortecito que tú quieres utilizar pues es a tu gusto. Puede ser un silón, puede ser picaña, ribay, puede ser unas agujitas norteñas, lo que se te antoje, viejito. A fin de cuentas, acuérdate, esto es para que tú te lo comas a tu gusto totalmente. Aquí solamente compartimos ideas de cómo lo hacemos nosotros para que veas si te gustan, lo pruebes y si no, pues le vas cambiando lo que a ti te guste. Vamos a ir cuidando aquí la carnita. Lo único que le agregamos es un poquito de sal rosada del Himalaya, un poquito nada más porque ya viene marinada y con eso es todo. Le vamos a ir dando la vuelta y vuelta. Ya te la sabes, viejito. Son máximo unos dos, tres minutitos de cada lado porque el fuego está altito. Aquí ya pasaron tres minutos. Vamos a darle la primer vueltecita. Si se fijan, queda muy tiernita la carne, muy sabrosa todavía, muy jugosa. Acuérdense que aquí lo importante es que quede lo suficientemente cocida pero sin que pierda los jugos para que quede suavecita y realmente la disfrutes y le saques el sabor real de la carne con este marinado. Hay que irle cuidando muy bien, viejitos. Aquí ya terminamos. Sacamos los primeros pedacitos. Vamos a cortarlo perfectamente para que veas cómo se queda bien cocido por dentro pero queda totalmente jugosa todavía. Vamos a darle sus buenos cortecitos para que podamos utilizarlo ahorita en nuestras papas asadas con Filadelfia. Obviamente, viejitos, pues si a ustedes no les gusta la carne, no quieren o no pueden comerlo o simplemente no se les antoja, pues puedes preparar la pura papa con todo lo que le vamos a poner. Al fin de cuentas, la carne nada más es para hacerle un complemento pero con todo lo que le vamos a poner va a ser suficiente para que tenga un sabor exquisito, delicioso para que lo pueda saborear muy rico esta papita asada con Filadelfia. Vamos a seguir cortando aquí nuestra carnita, lo más finito que se pueda, sobre todo cuando hay niños, pues para que quede muy bien cortadita la carne. También vamos a cortar unas salchichas, de esas que ya hicimos al principio. Por aquello que quieras preparar la papa con salchicha, pues hay quienes, como les decía ahorita, a lo mejor no tienen ganas de carne asada, le pueden poner salchicha o simplemente a los niños que les guste con salchicha, pues adelante. Aquí vamos a ver algo muy importante, viejitos, porque a veces no encontramos cómo o en dónde poner nuestra papa asada, no encontramos moldes porque también ya los venden hechos. Pues aquí les voy a dar una idea, estamos utilizando un topper que por fuera lo cubrimos con aluminio y aquí le estoy poniendo por dentro también aluminio para que nos sirva de molde para nuestra papita, de plato para nuestra papa y aquí algo también importante, pues que eso te va a ayudar a que tú lo pongas del tamaño que tú quieras. Este es suficientemente hondito, ahorita van a ver que queda bastante frondoso nuestra papita, pero es una idea para que puedas hacer muy sencillo el molde para tu papa asada. Obviamente como lleva plástico por dentro, pues no va a poder ir a la lumbre, pero le vamos a poner todo calientito. Aquí estoy poniéndole una cucharada entera de Filadelfia y ahorita le vamos a mezclar algo de crema, también una cucharadita de crema ácida para que podamos hacer ese aderezo que le vamos a poner a la papa. Es un aderecito bien sabroso que combina muy bien con nuestra papa y como les decía ahorita, no va a necesitar ni siquiera carne si no quieres, simplemente con todos estos sabores que le estamos poniendo va a saber muy delicioso nuestra papita asada. Esto, les vuelvo a decir, es una cucharada de Filadelfia por una cucharada de crema. Suscríbete, activa la campanita y pon tus comentarios. Una vez que ya mezclamos todo lo que es el Filadelfia con la crema ácida, vamos a ponerle un toquecito de chile manzano. Chile manzano es parecido al habanero, pero es un poco más grande el chile, no pica tanto, pero le da un rico sabor y también le va a ayudar a este aderecito que le vamos a poner. Es chile manzano cortadito en trozos pequeños y lo vamos a mezclar aquí también en nuestro aderezo de Filadelfia con crema. Y listo, viejitos, ahorita vamos a ponerle otro poquito más de chilito, a fin que, como les decía, ahorita no pica tanto, pero sí le aporta un rico sabor. Aquí le vamos a poner ya dos papas, son papas más o menos grandecitas. Vamos a poner dos papas de las que ya sacamos de las brazas del asador, los sacamos obviamente del aluminio. Aquí son enteras totalmente, le vamos a partir a la mitad y se fijan, ya están bien cociditas, bien calentitas. Acuérdense que la papa conserva mucho el calor, entonces la papa aquí la podemos ir preparando con calma, a fin de cuentas guarda mucho el calor, le dura mucho el calientito, entonces nos permite irle preparando con su, lo que es este mantequilla y todos los demás que le vamos a poner aderezos y quesos y demás. En este molde, como se fijaron, es bastante grandecito, entonces le voy a poner dos papas adentro, dos papas. A mí me gusta con la cascarita de la papa, pero si quieres y a ti no te gusta con la cáscara, pues desde que lo pones a cocer en el agüita se lo puedes quitar o sino ahorita que ya está cocido totalmente, pues le puedes ir retirando lo que es el pellejito este al gusto o simplemente pues se lo dejas como yo se lo estoy dejando porque a mí sí me gusta el saborcito que tiene así asadito ya la costrita que le deja aquí la cascarita. Vamos a partirla también a la mitad, ahorita las vamos a abrir las dos papas y vamos a irle poniendo mantequillita y todo lo demás que ya tenemos por aquí preparado. Aquí le empezamos a hacer unos cortecitos a la papa, ya le hice un corte yo a la mitad y ahorita le estamos haciendo otros cortecitos porque necesitamos que penetre muy bien la mantequilla y el aderezo que le vamos a poner y aquí le vamos apachurrando con un tenedorcito para que se empiece a abrir totalmente nuestra papa y poderle meter todo lo demás. Miren nada más que sabroso se va viendo esto viejito, es una delicia la papita asada totalmente casera a tu gusto viejito. Ahorita vamos a ver cómo va a quedar con todo lo que le vamos a poner, es una chulada esta papa viejito. Y aquí le vamos poniendo mantequilla suficiente, estoy utilizando una mantequilla con sal, pero pues obviamente es al gusto, si no quieres la asada pues le puedes comprar mantequillas que vienen sin sal. Vamos a ponerle suficiente generoso para que se pueda penetrar hasta la mera parte de abajo de la papita asada porque ahorita sigue el siguiente aderezo que le va a acabar de dar un toque especial a esta papita asada. Suficiente mantequilla y le vamos mezclando con el tenedor para que se vaya por todos lados de la papa. Y te acuerdas de ese aderecito que pusimos viejito? Pues mira, aquí se lo vamos a poner en nuestra papita, es crema con filadelfia y ese chilito manzano cortadito en trozos pequeños, lo vamos a ir integrando a nuestra papa asada viejito. Nuestra papa asada con este filadelfia le da un toquecito especial, te pido que lo pruebes alguna vez para que veas que queda súper deliciosa la papa así. Fue una parte de lo que es el aderecito, ahorita le vamos a poner otro poquito más para que se acabe de preparar y agarre muy bien el sabor del filadelfia porque esa es parte de lo que le da esa textura y ese sabor a esta papa asada estilo el viejito. Con filadelfia, cremita y ese toquecito de chile manzano, les digo, no pica tanto, es más que nada un saborcito que le da muy rico. Si no te gusta el chile, pues simplemente con el filadelfia y la crema le da un toquecito especial aparte de haberle puesto ya la mantequilla. Así como está viejito, así te lo puedes comer ya si tú quieres, si no quieres carne ni nada, pero pues obviamente nosotros sí le vamos a preparar con suficiente carnita viejito. Y ahora más ese desmillo que cortamos hace rato, vamos a ponerle generoso viejito. Unos 300 gramos mínimo, 400 que lleva aquí de carnita súper deliciosa, bien picadita, calientita todavía porque la guardamos bien tapada. Y ahorita viene otro toquecito que también va a acabar de preparar esta papita asada, viejito. Pues tú qué crees que viene. En un trastecito especial pusimos a derretir queso chihuahua, viejitos, y aquí lo tenemos. Miren nada más qué delicioso quesito. Le vamos a dejar caer aquí a esta papita asada. Es una pequeña parte de lo que le estamos poniendo a esta tremenda papa asada con carne asada. Obviamente ese toquecito filadelfia que le da un sabor único, viejito. No probarás otra papa tan sabrosa como esta. Vamos a hacerle que caiga muy bien todo el quesito. Este queso chihuahua pues lo puedes sustituir por un queso amarillo, de esos que venden para derretir para los nachos o cualquier otro menonita, lo que tú quieras. Pero pruébalo con este quesito chihuahua, es una delicia. Le vamos a poner unos trocitos del rabo de unas cebollitas, bien picadito ese rabito de las cebollitas, para que también le dé un sabor delicioso. Y nada más otro poquito de queso, viejito. Otro poquito nada más, por si te quedaron ganas de queso, para que acabe de amarrar y que no te haga falta el quesito, viejito. Vamos a ponerle otro poquito más de queso chihuahua derretido. Y estamos terminando nuestra papita asada. Otro poquito de cebollita. Vamos a ponerle ahí estos toquecitos del chilito manzano que nos quedó por ahí también. Acuérdense, no pica, pero le da un rico sabor. Y listo, viejito, vamos terminando esta papita asada con carnita asada y ese toque Filadelfia, viejitos. Y ahora sí, viejitos, vamos a probar esta papita asada. ¿Cómo se dice, viejitos? Pues para adentro. Pero más, qué chula de papa asada te estoy haciendo, viejito. Papita asada con un toque Filadelfia, quesito. No, hombre, tienes que probar esta delicia en casita, viejito. ¡Ánimo! Oprime el botón rojo de suscribirte, activa la campanita, pon tus comentarios y te veo en los próximos videos. No te los pierdas.